Este es el Callejón de los Milagros, en el centro de la Ciudad de México, donde miles de personas recorren estas calles diariamente. El objetivo es encontrar la belleza. Yo te ofrezco buen trato. Muchas personas han venido y a pesar de que dicen que han ido estéticas, pues sí, en Polanco, así, dicen que aquí les gusta porque hay amabilidad y el servicio es bueno. Este lugar se ubica en la calle de la Alhóndiga y es también conocido como el spa más grande de América Latina. Aquí se pueden encontrar decenas de estéticas urbanas. Mira, aquí un corte normal te salen 50 pesos, muy económico, al lado de una barbería están en 100, 200 pesos. Entonces, pues sí, tenemos la verdad bastantes clientes por lo mismo del precio. Entonces, precio y buen trabajo, pues, ayuda mucho a la economía de las personas. La única diferencia sería el lugar. O sea, que a lo mejor no contamos con material, me refiero a para qué se sienten o cosas así. Y, por ejemplo, estos puestos los tenemos que quitar y poner en la mañana y en la tarde. Pero, pues, nada más sería la única diferencia que hay entre una barbería establecida a estos puestos que son urbanos, digamos. Al Callejón de los Milagros, también acuden estilistas de toda la República en busca de productos para surtir sus establecimientos y para conocer lo más nuevo de las tendencias en la belleza. Con información de María Ángel Calderón e imagen de Raúl Monroy Notimex No, 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 no